Aquí vamos Camino con Tuiz Con los degras de la tabla Y regalense que hoy vienen Feiles de videos Así que Rees Este señor es el que va a hacer la demostración levantando en Nei Suzuki Una demostración todavía Prepárense que lo que viene es bueno Aquí tenemos la 4 y medio Hoy vamos a montar esta lindura Aquí tenemos una basura Y tenemos la eléctrica También viene video de esa Es totalmente eléctrica Esta es una parada aquí Acompañan algo Este es el más fresco de la Tauro X Es un atatado y un juguete Es el más fresco de la Tauro X Es el más fresco de la Tauro X Es el más fresco de la Tauro X El más fresco de la Tauro X Es el más fresco de la Tauro X Es el más fresco de la Tauro X ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!